300 del Virreinato y 200 del México Independiente que fueron puros hombres, es hasta ahora que vamos a tener en México una presidenta. Es un honor estar con Claudia hoy, una mujer giganta, porque ya hay que usar la presidenta y no se puede decir gigante, sino giganta, una giganta. Miren, va a ser, y yo conozco de esto un poco, va a ser muy pronto la mejor presidenta del mundo.